hola hola aquí seguimos en la milpa de el salvador 4x4 por lo que nosotros no hemos venido a sembrar nos faltó pero miren bien bonito los matitas cuando ya estén para comer ay este es el maíz ay que bonita ya está grandecita y termina el frijolado y comienza el maíz está bien grande cuando mi papi sembrado me gustaba donde comenzaban los surcos para cuando iba a abonar ya sabía dónde comenzar todo eso ahí para arriba también es milpa es milpa ajá si allí comenzaba el maíz y terminaba el frijol ajá ahí está un pedacito de arroz ajá a dónde a ese pedacito de arroz ah pues ahí va a haber arroz para comer con frijoles ajá lo va a mezclar con el frijol ajá ajá uuh si es grandísimogeschme voy a dar la vuelta miren y aquí ya después ni lo van a ver por el maíz ay ya no lo van a ver cuando ya esté grande el maíz va Y para abajo también. Lo mismo es. No, lo que quiere es que esté el mismo. Sí, del mismo. Miren, que está grandecito. Hoy han andado abonando, miren. Ahí está el abono. ¿Sabes qué piensas? Que la gente puede decir, ay, esa gente está loca comando. Como no sabes. Y para abajo sigue. Sí, mira pues qué bonita está la milba. Ahí para abajo, donde le digo ya. Aquí donde le llevo la, 500 libras que me dice que estamos en el abono. Aquí hay 15 libras sembradas, mirad. Este pedazo que está grande ya. Va a salir bastante el otro. Con 15 libras sembradas ya. ¿Y allá cuántas dice que ha sembrado? 9. No voy a caer ahí. No. Pero grande, vele. Este pedazo que se ocupa, vega. Va a sembrar 9 libras. ¿Y que si ya está más grande esto? Bien, bien grande, a verla. Sí. Este yo ya lo ve bien. Mira, y ve que lindo es el mío. Bien grande, se veía. Yo sí me voy a quedar aquí, mingos. Yo no voy a estar abajo, yo no voy a rodarme. Aquí vayan ellos, donde te haré las patas. Yo pedí, ahí fue ella. Aquí los voy a esperar. Ya se quedó. Aquí me voy a quedar, gente. ¿Dónde puede? A mí me duele las patas para caminar ahí para allá. Él es el guía, ¿no? Él es el guía. Ahora él es el guía que llevan a mujeres, miren. Están sellitas con la candy. No, 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 no. Yo tire la toalla. Tal vez no lo puedo creer, ve. No, no. No lo regreso, no lo puedo creer con la cuyoza. Por ahí nos robó. Sí. Esta está bien grande, ya. Ya está maldita. Bien bonito, ya. De allí crees que va a aparecer esto igual. Y crees que va a alcanzar aquella, esta. Y dice que todo va a llegar aquí. Como la veo más grande, sí, esta que la hoja. Esta es el rojo, ya lo puedo creer. Ajá. Miren, de aquí para allá nos han hecho. Ajá. Bien, gracias. Hasta allá por aquí nada más. No, pues ese, hasta allá el corte el amil como ha llegado. Hasta allá. Allá es la masa. Ahí salen, así lo que veíamos aquí. Yo no recuerdo ni todo lo que viene. Bien. Me acuerdo. Pero los salíamos de allá del otro lado, por donde mi tía María. Sí. Ajá, allá entrábamos. Pero que también la pared no se va viendo por cámara. Está bien bonito allá. Ya cuando vengamos otra vez, ya va a estar grande. A ver, todo el caminito se va a ver. Ajá. A ver, ¿de cuánto será? A ver, que me pegan dos jornadas. Ajá. 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 Si es grande. Oye, qué ruido. No. Ese camino, ¿qué pasa aquí entonces? Este es el camino. Sí, pero el camino es ese. Ajá. 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 ¿Qué es eso? este es el tope ya ya voy a grabar miren, este es agua que nace verdad? nunca se seca bien, aquí siempre hay agua de aquí aquí se agarra bien todo el video miren todo eso, allá se ven un punto rojo ves la mamá verde jajajaja que quedo allá arriba miren, ahí andan abonando ellos todavía? no, ya no bien grande y hasta aquí ya no hubiera aguantado mi mamá bien, hubiera aguantado pero bajar para subir vaya miren, ya otra vez que vengamos ya va a estar más grande si, como le digo, si este maicito ahorita está pequeño si ya 25 días que si pudieran, si vinieran, ya va a estar llegando a este punto más grandecito entonces ya va a dar gusto ver esta maicita ahora está pequeña toda la misma y que la otra va a estar igual que esta, así que alcanza a la otra a debe a que ella va a alcanzar a esta ajá que dice que todo tiene que ser igual también con esa buena vida que le da fuerza pues ya va a le da más fuerza si bueno y ahora vamos a seguir mostrando, no? ok verdad ahí nos vemos el próximo video esperamos que siempre lo sigan apoyando se les agradece a todos y se les mandan muchas bendiciones a todos y todas ¡Gracias! ¡Gracias!